Amo que te emociones con esto, me parece hermoso, pero de verdad te lo digo, porque es como... No puedo creer, digo, que tonto, uno tiene que decir cuando quiere, uno tiene que decir cuando ama, uno tiene que decir cuando se equivocó, cuando admira. Y bueno, una tarada no lo hice y fue triste. Me hubiese encantado agradecerle tantos momentos de felicidad, fue toda mi adolescencia, mi hijo canta sus canciones, así que no se queden con nada, hay que decirlo todo porque la vida pasa y no sabemos, ¿entendés? Es cuando un día no estamos más y hay cosas que uno vive llenas de amor y ese amor hay que entregárselo a quien nos lo despertó. Y bueno, Cerati está...